Estamos disfrutando de una fiesta inolvidable con las canciones y el estilo de Buencelado Santiago Chicas, 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 arriba, eso, todo el mundo cantando, eso A la DSH, Producción Escuarino y Buencelado Santiago Aquí está, ahora, con más fuerza Desde que te fuiste, no puedo olvidar Tan bello un momento de felicidad Sueño con besarte, todo es mi pasión Pero al despertarme, tú no estás aquí Sueño con besarte, todo es mi pasión Pero al despertarme, tú no estás aquí Así que estamos bailando Así que estamos gozando, gozando, gozando Así se goza Con mi causita, Buencelado Santiago Otra vez Desde que te fuiste, no puedo olvidar Tan bello un momento de felicidad Sueño con besarte, todo es mi pasión Pero al despertarme, tú no estás aquí Sueño con besarte, todo es mi pasión Pero al despertarme, tú no estás aquí ¿Dónde estarás? Si tú te alejas, será mejor Si tú te alejas, mucho mejor Otra chiquilla encontraré Otra flaquita mejor que tú Si tú te alejas, será mejor Si tú te alejas, mucho mejor Otra chiquilla encontraré Otra flaquita mejor que tú Otra chiquilla encontraré Otra chiquilla encontraré Otra chiquilla encontraré Bonita, flaquita No como tú Cortita Vamos, vamos, salida a esa alegría ¿Dónde está la gente que está chileando? Eso Y los amigos del gusto Eso ¡Ey! 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 ¡Qué bonito señoras y señores! ¡El concierto de éxitos! A la DSH Producciones Juarino ¡Wenceslau Santiago!